¡Gracias! ¡El rey de chicanero, gracias! ¡El rey de cachuche! ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias! ¡El campeón de roberto! ¡Gracias! ¡El campeón! ¡Gracias de chicanero! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡A ver los caballeros! ¡Los tejanos arriba! ¡Los tejanos arriba! ¡El sombrero arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡A ver los caballeros! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es el conserto de billetes! ¡Ese es el gol todo! ¡Y encima de los novios! ¡Hasta Tijuana! ¡Algón! ¡Y encima cada vez! ¡Hasta Tijuana! ¡Los días! ¡Aquí te sigo, güey! ¡Así! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba, mujeres solteras! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¿Dónde estamos, caballeros solteros? ¡Vosotros solteros, la mano arriba! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Arriba, arriba, ríos solteros! ¡Y esa presencia, castillero, de la que yo no se voy a... ¡Merasicas! ¡La reza y la sigla, a través de las redes sociales! ¡Se le dio un tanto! ¡Y este escuro, castillero, se voy a... ¡Compadrito! ¡Amigas y amigas! Como está el principio y está el final, para nosotros el final de Ligado. ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones para todos, mi Leo y Elizabeth! ¡Que Dios me los bendiga siempre! ¡Y por supuesto, mi compadre Rubén, la gente que nos sigue, a través de las redes sociales, a través de YouTube, ¡muchas gracias! ¡Estamos trabajando en enero, por acá en Mojaja! ¡Gracias! ¡Aunos, señores castilleros! ¡Lo bailamos de esa manera! ¡Compadre Pedrito! ¡Se llama y se llama de esa manera! ¡Es el Torito! ¡Soy un Torito! ¡Aah! 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 ¡Ay! ¡Aah! Y aquí viene la raza cristianera, el señor Caburicio, que ha sido baila las mujeres, con un bravo con puente. Y aquí viene el negro, la raza bailadora de Tepo Ferre. Y aquí viene el negro, la raza bailadora de Tepo Ferre. Y aquí viene el negro, la raza bailadora de Tepo Ferre. Y aquí viene el negro, la raza bailadora de Tepo Ferre. La raza del enebro lo va a ir De esta manera Tajoneale, tajonale